Bueno, buenos días a todos aquí en Test de Judo Training. Hoy, la verdad, es un día especial. Tenemos con nosotros a Fran Garrigós. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Buenas. Bueno, primeramente, enhorabuena. Enhorabuena, creo que de todos los hidocas españoles nos sentimos orgullosos de la hazaña de la pasada semana, abriendo el campeonato con nada mejor que con el oro, el campeonato del mundo. Bueno, cuéntanos un poco, así, cómo estás. Y ya, no sé dónde leía el otro día, que todavía no te lo creías. Ya te lo crees, ya pasó una semana. ¿O fue cuándo competiste tú? ¿El domingo? El domingo, sí, sí. Más de una semana ya. ¿Cómo lo viste ya, una semana más adelante? Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, ya poco a poco sí que lo voy asimilando un poco. Fue todo, bueno, un poco, al principio, pues eso, costó asimilarlo, ¿no? No llegaba a creérmelo, ¿no? Tampoco lo habíamos celebrado, no habíamos tenido tiempo. El domingo, al final, yo cuando terminaba, al día siguiente había competición. Competía todo el equipo al día siguiente, entonces tampoco había tiempo para celebración. Competía Ana, entonces prefería estar con ella, ¿no? Y dándole apoyo para el día siguiente, que celebrar la medalla ya habría tiempo. Y bueno, la verdad es que me encontré muy bien durante toda la competición. Tenía muchas ganas de este campeonato del mundo, puesto que había hecho dos competiciones, el Grand Prix de Portugal y el Grand Slam de Tel Aviv. En ambas había conseguido una media de plata y la verdad es que me encontraba en muy buena forma. Bueno, empezando un poco por el primer combate, que a veces parece que cuesta arrancar un poco la competición, si no recuerdo mal, con el italiano hacías un combate duro, supongo, desde dentro. Y luego una cosa que me gustaría preguntarte es que vi que en el primer combate saliste con el video de la IJF, que andabas todo el rato remangándolo, te quedaba grande, y eso, porque luego saliste con el mismo color, con blanco, me parece que era. Y luego ya me dejaron ponerme mío. ¿Qué pasó? Pues bueno, fue un poco que justo acababa de terminar de calentar, ¿no? Y me había secado un poco el sudor, estaba sudando, y bueno, justo cuando terminas, que te quedas un poco, que acabas de terminar de calentar y ya dejas de sudar, justo la piel no resbala, ¿no? Con el sudor, entonces el Sukuteki no resbalaba hasta el fondo y no me dejaron, me hicieron cambiármelo. Y bueno, llevaba un kimono bastante grande, que estaba un poco incómodo, entonces también eso te hace un poco estar un poco más nervioso, ¿no? Al final no usar tu judogi, hacértelo cambiar, kimono tampoco estaba en la silla, y bueno, al final, sobre todo el primer combate, era un combate complicado con el italiano, y bueno, sabíamos que se me iba a intentar anticipar todo el combate, y bueno, justo conseguí marcarle WhatsApp y luego ya la siguiente acción le estrangulé en suelo. Bueno, la verdad es que desde fuera, parece que es como lo que más costó, supongo que luego desde dentro lo vivirías de otra manera, ¿no? Pero luego la verdad es que a partir de ahí ya con el coreano, luego con el japonés ya... Luego jorriano, luego con el japonés. Y luego ya en la final con el uveco. ¿Cuál fue desde el punto de vista, no sé, el combate más duro? Supongo que todos, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar un poco de combate a combate? Bueno, cualquier combate eran complicados, yo creo que era un sorteo bastante complicado. El coreano había ganado el Grand Slam de Japón, pero bueno, la verdad es que me iba encontrando muy bien durante... Según iba avanzando la competición, creo que también mi rendimiento iba mejorando, pero también iba aumentando el nivel, ¿no? De dificultad de los adversarios. El jorriano me había ganado dos veces, en el Grand Prix de Zagreb y en el Máster. Yo lo gané en Lisboa, pero bueno, era un rival muy duro. Y luego ya con Takato, la verdad es que era un combate que tienes que estar al 100%, porque en un momento te la lía y estás fuera. Entonces, era el combate más importante de todos, porque podíamos estar en la final o estar luchando por un bronce. Con Takato, si no me equivoco, habías perdido el año pasado, ¿no? También en el Mundial, puede ser. El año pasado perdí en cuartos de final, perdí con Takato. Además, fue un combate muy corto, muy breve y bueno, este año sí quería hacer un buen combate. Sobre todo cuando me empieza, me marca, me marca muy pronto Guasari, a los 30 segundos aproximadamente. Y bueno, luego ya decidí, bueno, no importa, si me tira otra vez, pues me tira. Pero vamos a darlo todo durante el combate y a la siguiente acción conseguí coger la mano izquierda, dominar, le dieron sido. Y a partir de ahí fue cuando empezó a subir, ¿no? A empezar a subir un poco el ritmo del combate. Y luego en la final, porque bueno, a Luzbeco ya lo habías ganado, me parece que era el año pasado. Llegaste también, bueno, supongo que uno por la ilusión de llegar a la final. Y luego también, bueno, pues a lo mejor ya después de haber ganado Takato, supongo que siempre con más motivación, ¿no? Si cabe. ¿Cómo planteaste la final o cómo llegaste? Ya en la final llegué, la verdad es que llegué muy cansado. Todos los combates ante ellos habían sido durísimos y tres de ellos habían sido en Golden Score. Por lo tanto estaba bastante cansado, pero bueno, yo estaba pensando cada momento, digo, estamos en una final, no sé cuándo voy a estar, cuándo voy a volver a estar o si voy a volver a estar. Entonces vamos a darlo todo y vamos a intentar llevarnos el oro, ¿no? Que es a lo que íbamos. Entonces siempre intentaba dar un esfuerzo, aunque no tuviese casi para seguir tirando. Y bueno, tú el oro ya al mundial ya lo tenías. Yo la verdad es que el otro día no sé dónde lo leía. La verdad es que sabía que tenías medalla junior, pero no sabía que era de oro, ¿no? Entonces bueno, ¿qué diferencia ves tú un poco entre ser campeón del mundo junior, que no deja de ser cosa, no sé, nada sencillo? Pero bueno, ¿qué diferencia ves tú? ¿Cómo lo viviste en su momento? Porque fue 2014 y hace nueve años y ahora es el campeón del mundo senior. Bueno, al final, pues, junior muy contento, ¿no? Era justo ese año también había sido campeón de Europa y campeón del mundo junior. Y bueno, pues, la verdad es que esto ha sido mucho más ilusionante porque al final era un sueño, ¿no? Que tenía, es un sueño, ¿no? El haber quedado campeón del mundo y haber sacado esta medalla. Para mí era uno de los objetivos que tengo desde pequeño, ¿no? Desde los diez años más o menos siempre he soñado con ser campeón del mundo y campeón olímpico. Bueno, ya nos adelantaste un poco lo que te vamos a preguntar siguiendo, ¿no? El tema de la Olimpiada serían ya, en caso de las Olimpiadas de París o terceras Olimpiadas. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo crees que puedes llegar en mejor momento o con más experiencia, lógicamente, o con más motivación? ¿Cómo lo planteas? Bueno, lo planteo como todavía queda mucho, queda un año. Aunque pase corto muchísimo tiempo, muchos entrenamientos, creo que tenemos que seguir mejorando día a día y intentar hacer cada día las cosas mejores para llegar en las mejores condiciones. Al final el objetivo es París, es hacer un buen papel y, bueno, hacer todo aquello que dependa de mí y ya las medallas ya llegarán o no. Pero vamos, el objetivo es ir a París y hacer un buen papel. Las otras veces no he podido pasar de primera ronda. Bueno, ¿y por qué crees tú, mejor, que te pesó un poco la responsabilidad por ser en los Juegos, en las anteriores Olimpiadas? ¿Por qué no te encontraste bien o cuál crees tú que es el motivo mejor? Bueno, yo creo que fue también un poco de presión, ¿no? Al final, justo ese año, había quedado campeón de Europa, tercero en el mundo, en las últimas de Tokio. Y, bueno, todo el mundo, la prensa, nos veía como bastante favoritos a todo el Judo. Habíamos sacado cuatro medallas en el Campeonato del Mundo de Budapest. Y, bueno, yo creo que eso también nos pudo bastante, ¿no? Bueno, de todo se aprende, así que esperemos que esto nos sirva para tener ese resultado esperado, ¿no? En las siguientes, en París. Y luego una pregunta con respecto a Japón, vimos que hace unos meses estabas entrenando en Japón, ¿no? No sé si dos semanas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste? Sí, me fui con Álvaro Ríos, que me estuvo acompañando durante los entrenamientos. Estuvimos dos semanas entrenando en Kokushikan. La primera semana y luego la segunda había una concentración del equipo nacional. Y, bueno, nos invitaron y aprovechamos ese entrenamiento. Y la verdad es que estuvimos haciendo dos semanas muy buenas de entrenamientos allí para hacer bastante carga, ¿no? De Randoli, sobre todo. Y, bueno, yo sé que tienes experiencia suficiente a nivel internacional, tanto en Training Camp, también como luchando con japoneses. Pero tú crees que a lo mejor, pues eso, el haber hecho con muchos japoneses, supongo allí, y seguramente haberlos tirado, si no a todos, a casi todos, supongo que al final te ayudará, ¿no? A afrontar combates como con Takato, saber que los japoneses también caen, ¿no? Supongo que ese tipo de entrenamientos te ayudará. Te das cuenta, ¿no?, que todo el mundo cae. Lo que pasa es que tienes que estar muy concentrado en los combates con los japoneses, aparte, bueno, con todo el mundo, pero con los japoneses más en especial porque es que tienen magia, ¿no? En cualquier momento te la lían y, bueno, justo coincidimos que en Kokushikán había un montón de selecciones también entrenando internacionales y, bueno, estaban de los mejores de 60 kilos, estaban allí entrenando. Entonces, había mucho nivel en cada entrenamiento. ¿Con Takato llegaste a coincidir allí en la concentración o...? Sí, con Takato estuvimos haciendo un par de días y, sí, estaban todos Takato, Nagayama, Koga, todos. Los seis, ocho primeros de Japón estaban entrenando ahí. El otro día coincidió que estuvimos nosotros entrenando en la Universidad de Tsukuba y había dos hermanos de 60 kilos, que parece ser que son hermanos del chico que hizo la final contigo en... En Kuda, ¿no? Sí, y lo que pasa es que él está en el high school todavía, parece ser que ficha por Tenry este año. Me dijeron... Sí, es un equipo que se iba a Tenry con Ono, pero vamos, que es un... vamos, todavía está en el instituto, o sea, que es un chavalín todavía. Sí, la verdad es que sorprendió. En Portugal el torneo que hizo, ganando el suelo, todos los combates, increíble, la verdad. Sí, 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 la verdad es que compitió muy bien y, bueno, también estaba allí en la concentración cuando estuvimos y, bueno, era un chico muy fuerte. Bueno, y un poco lo que te queda de año, ¿qué objetivos tienes? Supongo que, bueno, seguir lógicamente la preparación encargada a los juegos. Ahora mismo, mirando tú el ranking, si estás en el número 2, además creo que estás a 4 o 6 puntos del número 1, con lo cual, bueno, yo creo que es accesible. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo planteas este año lo que queda de 2023? Bueno, ahora está esta semana un poco vacaciones y ya a partir de la siguiente semana empezar con los entrenamientos otra vez al 100% y la próxima competición seguramente que haga será el máster en Budapest a principios de agosto, esa será la siguiente y luego ya a partir de ahí iremos viendo un poco las competiciones que vamos a hacer, pero vamos, al principio, máster seguro y campeonato de Europa 100% también. Porque en la última limpieza ibas de cabeza de serie, que no recuerdo. Sí, sí, iba a cuarto o quinto. Sí, el principal objetivo, por lo menos, llegar entre esos ocho primeros, ¿no? Para poder tener... Sí, pero bueno, ya en las anteriores iba a cabeza de serie, hice con los franceses y aún así eso tampoco te... No, bueno, claro, no te aseguro de nada, pero bueno, es importante. Pero sí, siempre es mejor estar de cabeza de serie y ya a cuartos así que no te toque cualquiera de los cabezas de serie, pero bueno, en los Juegos Olímpicos que puede pasar cualquier cosa. Ese día todo el mundo, todo el mundo quiere ganar y se cometen muchos más errores que en cualquier competición. Bueno, y el otro día veíamos cómo te iban a recibir al aeropuerto algunos de los compañeros tuyos de Brunette. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Ya pasaste por el club? ¿Cómo aprovechaste con los días de vacaciones? ¿Ya fuiste por allí o todavía te falta ir por Brunette? Bueno, mañana, el martes, lo celebramos allí en el club. Casi no pasé, pero nada, muy rápido por el club y la verdad es que bueno, todos los compañeros muy contentos y bueno, al final son muy importantes, ¿no? Todos los compañeros, Kino, en cada día porque al final sin ellos nada es posible, igual que todo el equipo que cae detrás que no se ve, ¿no? Y bueno, Kino, todos conocemos a Kino, sabemos el palmarés que tiene ya no solo como Yuduka sino como entrenador, pero no tienes miedo que ahora marche a otro sitio con el caché que tiene ahora, ¿no? Ya dos campeones del mundo, ¿no tienes miedo que se vaya de Brunette? Kino no se mueve Brunette, vamos. Imagino, imagino. Por nada del mundo, Kino es una persona que se entrega a sus alumnos 100%, está ahí las 24 horas para lo que sea, para el tema de Yudo personal, llevarla al médico, o sea que es una persona que se desvive por y para el Yudo y bueno, yo creo que ahí está un poco la esencia de Brunette de por qué funciona tan bien, ¿no? Porque al final es que Kino es capaz también de ver y de sacar lo mejor de cada persona y bueno, como se lo cree tanto, ¿no? Confía tanto en ti, te hace ver que todo es posible. Sí, no, yo creo que eso es fundamental, muchas veces el propio deportista no se lo cree cuando es el que tiene el potencial para estar ahí, pero al final hay que creérselo, si no, mal asunto. Entonces, te hace creértelo, ¿no? Que confía en ti y eso te da tanta seguridad que, bueno, luego puede pasar cualquier cosa, pero eso también es algo muy importante de Kino, ¿no? Bueno, nada, pues como te prometí, no va a ser muy largo, simplemente supongo que estarás con mil historias, también atendiendo prensa y demás, supongo que la repercusión de ese campeón del mundo es importante, ¿no? Comparado con otros logros, ¿no? Así que, bueno, la idea nada más que agradecerte eso al tiempo que nos dedicas y bueno, felicitarte una vez más por ese resultado y desde luego ya eso no te lo va a quitar nadie. Ese campeón del mundo, senior, un poco, el otro día hacíamos repaso cinco, cinco, bueno, Nico dos veces, Emilian Blasco y Fernando. Y ahora tú, la verdad es que no es poca broma, así que enhorabuena, yo creo que es un éxito de todo el judo español, pero evidentemente tuyo y de tu entrenador y de todo tu equipo, ¿no? Así que nada, nada más desde Judo Training, felicitarte por tu hazaña y nada, desearte lo mejor para los siguientes campeonatos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Felipe, por la entrevista y nada, aquí nos vemos cuando quieras. Venga, gracias. Bueno, un saludo. Chao. Bueno, nada, con esto no sirve. Nada, algo sencillo tampoco.